La Carta Abierta La Carta Abierta La Carta Abierta Qué buena pregunta, yo creo que va dirigida a un público diverso, claramente a muchísimos de aquellos que han atravesado en común estos últimos 12 años, que sienten que aquello que sucedió en la Argentina no es simplemente un relato de ficción o una herencia maldita, sino que marcó vidas, transformó la sociedad, dejó algo muy profundo y muy valioso y que a su vez es necesario volver a discutirlo, a pensarlo, pero también dar cuenta de cómo se sigue hoy cuando vivimos en un país completamente distinto al país de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces también va dirigida a un público más amplio, a aquellos que quieren discutir de una manera, cómo llamarla, no banal o brutal o de reducción absoluta de las ideas, sino que quieren poner en discusión el país, su vida social, económica, cultural, política. Es una carta que trata de sustraerse al embrutecimiento, a la destrucción de la palabra crítico reflexiva, que quiere dignificar la intervención política y sacarla del puro griterío, de la tachadura o del gesto que busca destruir simplemente al otro, no argumentando, sino desde la pura chicana. Entonces, es una carta que requiere un lector atento, obviamente, es una carta larga, incluso Página 12 publica una versión un poco más corta, hoy una versión más larga, que recorre muchos temas, que trata de pensar lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos meses, pero que también se atreve a tratar de ver hacia dónde puede desplegarse una construcción política opositora que efectivamente pueda disputar con la derecha neoliberal el futuro de los argentinos. Ricardo, ¿y a qué concepto político e incluso te diría emotivo se apela cuando se habla de frente? Porque digo, pienso en principio en la vieja idea o el viejo concepto de frente popular, por un lado, pero pienso también en el frente grande, pienso en el frente amplio uruguayo y pienso en el frente para la victoria. Sí, a ver, la palabra frente es polisémica, tiene muchas historias, tradiciones, uno dice frente popular y puede ir a España a la guerra civil o a la Francia de León Blum y así ir recorriendo, o la unidad popular de la Chile de Salvador Allendo, el frente amplio como experiencia democrática que permitió la unidad de todas las izquierdas uruguayas, o el frente grande como una experiencia política fuerte de los años 90 en Argentina y que todavía sigue existiendo como parte del frente para la victoria, o el frente para la victoria que fue una herramienta electoral poderosa que permitió la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y después la doble presidencia de Cristina Kirchner. Me parece que en la carta y en el espíritu de época está la necesidad de repensar la idea de frente, de no tomarla simplemente como algo dado, o en bloque, o dogmáticamente, sino colocarla en la escena contemporánea, que es una escena que no es intercambiable de la misma manera ni con la España de la década del 30, ni con la Chile de los 70, ni con incluso la Argentina de los años del kirchnerismo, ¿no? Tiene que ver con una recomposición de la vida social económica, tiene que ver con un lugar clave pero no equivalente de los trabajadores al lugar que ocupaban en otros momentos de la historia del propio capitalismo. Bueno, ese es otro punto fuerte de la carta, ¿no? Un punto central, el rol de los trabajadores como movimiento en la constitución de ese frente. Sí, que lo seguimos reivindicando. Nosotros leímos con mucha atención y también con entusiasmo los movimientos que se dieron en el interior de los sindicatos y las confederaciones, tanto de determinados sectores de la CGT como de la CTA, lo que fue la marcha federal, lo que es el grupo de sindicatos que conforman la corriente federal dentro de la CGT. Me parece que ahí hay un espíritu de unidad, hay un reclamo de que las centrales de los trabajadores se pongan al frente, no simplemente de una protesta abstracta por salario, sino que se pongan al frente de una disputa por el futuro inmediato de los argentinos, porque lo que está jugándose en la Argentina no es un salario mejor o peor simplemente, sino la estructura misma de la sociedad. ¿Qué va a suceder con nuestra vida, con el proyecto del país? Porque el neoliberalismo y el proyecto del macrismo en 11 meses ha buscado transformar radicalmente la Argentina y aspira a que sea una Argentina donde la sustitución de importaciones, la industrialización, la distribución de la renta que beneficia a los asalariados, quede como un mal recuerdo del pasado de nuestro país. O sea, van hacia un país agroexportador, su ejemplo es Australia, que tiene la mitad de nuestra población y que ha elegido un camino de desindustrialización o que solamente ha focalizado en el valor agregado en la producción agroindustrial y en algún otro rubro. En la Argentina eso significa millones y millones de excluidos, significa el derrumbe del salario, significa también el derrumbe de los sindicatos como herramienta fundamental de los trabajadores a la hora de defender sus derechos. Bueno, todo eso creemos que sigue estando en el centro de una disputa en el país y que la clase trabajadora sigue siendo una figura clave, un actor decisivo a la hora de construir un espacio común al que podemos llamarlo Frente, con el nombre que ese propio proceso le termine dando, pero que también necesita de la confluencia de otros actores, de otros sectores y por eso también eso lo decimos. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Forte, de filósofo referente de Carta Abierta. Uno observa, no por tener grandes luces, sino porque es parte de las discusiones si vos querés más interesantes y un poquito fuera de la coyuntura que a veces distrae que se puede escuchar. Una encrucijada muy concreta, que tiene que ver con la conformación de un frente lo más amplio posible para que el límite sea Macri, digamos, ¿no? Sí. El límite era Scioli. Val Medina tiene esa frase que creo que se la sacó Adolina. La repitió en una entrevista que le hizo Diego Gernudo en la Política Nacional, dice el límite era Macri, no era Scioli, por cómo se jugaba de aquella manera. Sí. Un frente amplio, heterogéneo, pero que a la hora de tratar de encontrar puntos programáticos, ahí se empieza como a complicar un poco la cosa. Bueno, la carta... Sí. Sí, perdóname todo. Te doy un solo ejemplo. El otro día en Atlanta fue muy interesante, estabas vos también ahí en el palco, un común denominador fue, por ejemplo, o una reforma o una nueva constitución. Ahora, cuando se empiece a trabajar sobre eso, uno imagina que ahí la posibilidad de aunar una enorme cantidad de sectores quizás se achica también. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, está bueno lo que estás diciendo y sobre todo lo último. Yo fui de aquellos que participaron en un movimiento que no se pudo desplegar en el tiempo, allí por el año 2014, donde planteamos que era necesario ir hacia una nueva constitución en nuestro país, porque más allá de si se lo reducía a la cuestión de la reelección, estábamos convencidos, y estoy convencido, que es muy difícil proyectar en el tiempo un proyecto de transformación si no logra modificar la trama profundamente neoliberal que subyace a nuestra carta magna. Te diría que la derecha fue muy astuta en hacer pasar por única intención la reelección para evitar eso, ¿no? Absolutamente. Ahora te diría, mi posición es, a mí me parece interesante que en el horizonte de futuro estemos pensando en una reforma o una nueva constitución, pero creo que antes de ir hacia eso, primero que construir esa fuerza de unidad, esa capacidad de dar una disputa que cristalice en las elecciones del año que viene, que no son demasiado lejanas, y que plantearnos hoy una reforma a la constitución, en realidad es un poco, ¿cómo llamarlo? Está fuera de lo que debería ser la agenda de una oposición, porque una reforma a la constitución la hace un movimiento popular que está transformando y en ascenso su sociedad y que necesita ese nuevo instrumento. Ahora, nosotros tenemos que hacernos cargo de que hubo una derrota electoral durísima, y que hay una derrota política económica también durísima, que está generando un daño inmenso sobre la vida social, y que el esfuerzo hoy más importante es construir una unidad, no en abstracto, con cualquiera, porque no se trata de construir simplemente una unidad sin que haya un acuerdo significativo entre los diversos actores de esa unidad, y que no sea simplemente un gato pardismo de algún sector que lo único que quiere es ser el recambio de la propia crisis del macrismo, digamos. Esto último, Ricardo, resolvería la pregunta, ¿cuál es el lugar del Partido Justicialista en todo esto? Digo, ¿el programa mismo lo resolvería? A ver, yo creo que hay que diferenciar Partido Justicialista, Frente para la Victoria, de aquellos que optaron por elegir un camino de ruptura, tanto del Partido Justicialista como del Frente para la Victoria, y que se constituyeron en un espacio político que le disputaba al macrismo un electorado común e incluso un proyecto de sociedad con muy pocas distinciones en su interior, ¿no? Creo que esto es importante, porque cuando uno piensa la conformación del Frente para la Victoria en sus mejores momentos, ese Frente para la Victoria tuvo gobernadores e intendentes de distintas extracciones en el interior del peronismo, fuerzas que eran exteriores al peronismo, y no se planteó que había que expulsar o dejar afuera a sectores que están, insisto, hoy orgánicamente siguen siendo parte o del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista. Ahora, si esos sectores salen del Partido Justicialista o el Partido Justicialista toma una decisión que sea antagónica al núcleo político decisivo de una oposición real al macrismo, bueno, eso es otro cantar. Doy el ejemplo, por ejemplo, que me parece que vale, que es el de lo que está sucediendo hoy en la CGT. Es decir, yo veo con mucha simpatía a la corriente federal, ¿no?, que encabeza, por ejemplo, Palazzo de la Bancaria, los gráficos, etcétera, etcétera, y veo con muchísima preocupación el núcleo dirigencial de la CGT, que parece más un núcleo de dirigentes que están dispuestos a llenarle el camino al gobierno que a defender los intereses de los trabajadores. Entonces, me parece que ahí, pero sin embargo, el grupo de los que exigen que se vaya a un paro no se va de la CGT, sino que exige desde adentro de la CGT que la CGT se haga cargo de, junto con las otras centrales obreras, de llevar adelante un plan de lucha que confluya en un gran paro nacional contra el proyecto neoliberal del macrismo. Bueno, lograr un frente así sería inédito en la Argentina, ¿no?, un frente con ese nivel de democracia. Sí, bueno, es probable... El que pierde acompaña, digamos. Bueno, es probable que de cara a las elecciones del año que viene se vaya dando un proceso de confluencia por un lado y también de ruptura por otros lados. Habrá quienes prefieran la oferta del Frente Renovador, quienes se sientan identificados con un proyecto que es antagónico en gran medida a los 12 años del kirchnerismo y que en verdad quieren ser los que disputen con el macrismo justamente la continuidad de un proyecto como el que viene encabezando Cambiemos y muchos otros que pueden tener diferencias o que pueden tener una mirada incluso distinta respecto a cómo se desarrollaron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero que sientan que afirman la idea de una Argentina con inclusión social, con poder adquisitivo significativo de los salarios, con un proyecto latinoamericanista. Por eso también el Frente interpela a las izquierdas, no solamente a otros actores propios de ese gran mundo que es el peronismo. También interpelamos a ciertas izquierdas que tienen un lugar en la vida social, en la vida sindical y en la vida política argentina para identificar claramente qué está en juego hoy en la Argentina. Pero bueno, eso lo dirá el propio devenir de las cosas. La Argentina es un país siempre extremadamente complicado de anticipar sus recorridos, laberíntico, lleno de zigzags. Yo ahora estoy, las próximas dos o tres semanas, está llegando a librerías un libro que acabo de terminar, cuyo título es La Repetición Argentina. Es decir, también esa tendencia especular del país de regresar dando un salto, a veces que parece un salto al abismo, como es el que yo creo que está haciendo Cambiemos hacia experiencias del pasado que nos llevaron a una situación dramática en términos social, políticos, institucionales. Pero bueno, eso está dentro de la Argentina y eso hay que pensarlo, discutirlo, ponerlo en juego. Y la carta de carta abierta buscó también básicamente eso. Y sobre todo sustraernos un poco a una especie de vaciamiento del debate de ideas, del debate político, a la brutalización que se da sobre todo en los medios audiovisuales. Nos parece importante porque una de las búsquedas del proyecto de restauración neoliberal en la Argentina es vaciar a la política, convertirla en una lengua bastarda, en una lengua amarillista, en una caja oscura de todas las corrupciones habidas y por haber. Con todo éxito, te diría. Y bueno, y lo logran porque tienen las 24 horas del día todas las herramientas comunicacionales para la degradación de la lengua política, que es la degradación de la democracia finalmente. Bueno, tratamos de hacer otra cosa, sabiendo de los límites de nuestro alcance, que muchas veces nos lee más la derecha que las propias fuerzas que deberían discutir en parte algunas de las cosas que nosotros planteamos. Bueno, ustedes también leen a la derecha porque vi ahí un apartadito a Pañi. Bueno, lo dejamos como para que todavía no la leyó que la vaya a buscar. En la versión más completa hay una larga parte sobre Pañi porque nos parece que es uno de los intelectuales orgánicos de la derecha argentina que opera como el periodista que construye política desde la nación, más complejo, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahí discutimos entre otras cosas también a Pañi. Ricardo, muchísimas gracias, como siempre un gusto escucharte. Un placer. Que estés muy bien. Ricardo Forster charlando con nosotros, filósofo referente de Carta Abierta, intelectual orgánico, Pañi. Yo como operador de la derecha desde la nación lo tengo. El nuevo Mariano Grondona. ¿Delectual orgánico? Sí. Dicho por Forster. ¿Dijo el nuevo Mariano Grondona o así lo escuché? Más o menos. Más o menos. Algo así dijo. Bueno, da para... Quiero decir una cosa de Carta Abierta. Se la critica mucho a Carta Abierta porque es difícil que llegue a determinados sectores, porque, a ver, porque escriben difícil, porque... Es una expresión. Es una manera de entender efectivamente hacerlo. Tiene un destinatario. Por eso yo arrancaba preguntándole a quién le escriben, ¿no? Claro. Es una de las maneras de hacer la política de este sector en concreto. Claro, pero además no es un partido político ni hace militancia territorial. Se propone, es un grupo de intelectuales que se propone pensar, intercambiar algunas ideas y a partir de eso discutir. Y acá me parece que es interesante porque dan un paso hacia la política concreta. No porque antes no lo hayan hecho, pero de cara al futuro hay una propuesta concreta de cómo seguir. El Frente, como nuevo llamamiento histórico, es la nueva Carta Abierta y por...